Hola muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo En este caso, pues bueno, vamos a reaccionar a un vídeo que sinceramente, bueno, yo he reaccionado a los primeros 20-30 segundos Porque el chaval este Jagger, digamos que el título del vídeo son los primeros, el primer clip, ¿no? Los primeros 30-40 segundos es el nombre del título, es el nombre del vídeo, ¿no? Entonces, en este vídeo la verdad es que me ha llamado la atención bastante el título Supuestamente dice que hay un bug con Nomad y todo esto Y la verdad es que las ganas no me podían Y lo he visto completamente, lo he visto Y la verdad es que digamos que este juego cada vez, yo pienso cuando vio esto Y cuando empezó Saduleazi y vi lo que realmente estaba pasando Cuidado, cuidado porque este juego cada vez se va más al trasto Cada vez nos vemos más Bueno, me veo yo más en unos años jugando al juego de los cubos, que es el Minecraft Y o a mentir en el Among Us Ya, es que me veo ya en los próximos años haciendo eso ¿Vale? Porque literalmente, ahora en serio, si siguen pasando este tipo de cosas La verdad es que van a jugar mucho a mucha gente, ¿no? Y sí que es cierto que mucha gente puede dejar de jugar por este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que es bastante molesto Eh, bastante molesto Vale, si veis una mosca, pasar por aquí por mi habitación Es una mosca que ya, pues, le tengo nombre Bueno, dejadme el nombre abajo en la descripción Es una mosca que lleva ya conmigo dos días Y la verdad es que la chica no se quiere ir de aquí Y bueno, yo le dejo la ventana abierta Le dejo la puerta abierta Y es que no se quiere ir, está a gusto Yo, yo que sé que le pasa Así que eso, decirme un nombre abajo en la descripción Porque ya literalmente esta, esta va a ser la mascota del, del, del canal La verdad Así que nada, no me voy a entender más opiniones en los comentarios Ya sabéis, un like, una suscripción, se agradece Vamos con el vídeo Vídeo original abajo en la descripción Lo que acabáis de ver ahora mismo Es jodido Jodido de aceptar, lo sé Lo sé Pero este juego cada vez va De mal en peor No, no, no me acordaba la, la palabra esta Que lo típico es suele decir las madres ¿Sabes lo que te quieres decir? No me acordaba Este juego cada vez se va más Con una palabra que no sea muy Eh, al trasto No, en serio La verdad es que, bueno Como podéis ver Nomad cuando se tira de un precipicio El cual tú deberías morirte O quedar de injur En este caso este personaje Pues no ¿Por qué? Vete tú a saber Vete tú a saber No, en serio No sé La verdad Mirad esto Oh my god ¿Alguien me puede explicar eso? Tipo Alguien 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 Me puede explicar eso De verdad Tipo What the fuck En serio Wow Es que no No puedo decir más Es que Es alucinante Este videojuego Ya cada cosa Es que ya no sé Ya mañana Nos vamos a encontrar Con 50 voladuras De fuce Y nos van a matar a todos De verdad Te lo digo De verdad No, en serio Ya no sé Que más va a pasar Mirad esto Mirad esto, eh Por favor, eh Y ahora que por favor Venga un ingeniero Y me ponga en los comentarios Pablo Esto no es un bug Esto es porque la persona Es de otro planeta En vez de tener De ser un ser humano Es un Pues yo que sé Un Estraterrestre O algo que no Que no hemos visto todavía Eh Que me diga que esto no es un bug Que esto no es un glitch Yo Cierro mi canal Yo No subo más videos ¿Para qué? ¿Para qué voy a subir más videos? Lo peor es que lo hay Lo peor Lo peor es que lo hay Gente dice No, Pablo Esto no es un bug Me estás diciendo Es que Me estás diciendo De verdad Que esto no es un bug Tú Que me estás viendo Estás escribiendo Abajo en los comentarios Que esto no es un bug Me lo estás diciendo En serio No, no 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 Es que yo quiero acabar el video aquí ¿Para qué voy a ver yo más? ¿Para qué? Y esto es mi cara Al ver eso No, de verdad Yo ya no me explico Yo No me lo explico ya Yo eso llega a un punto ya En que dices ¿Para qué? ¿Para qué voy a creer yo? ¿Para qué? ¿Para qué voy a creer yo? Es que ¿Para qué? ¿Para qué? De verdad Es que Es que me entran ganas De vomitar Bro Literalmente Me entran ganas de vomitar Y todavía Todavía Habrá una porcha No, 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 no Pablo Eso no es un Que no es un bug Me cago No, Pablo No, que eso no es un glitch Pero me lo estás diciendo de verdad Me ha jodido el micro Vale, ahora Ahora está bien No, en serio Es que hay gente así Hay gente así Sorprendentemente Hay gente así Y la verdad es que yo me quedo alucinado ¿No? Cuando veo ese tipo de comentarios Sinceramente Es que no, no, no No sé qué decir No sé qué opinar Ante esas Personas Ante esas Ante esos seres Yo es que Ya no son ni personas Son seres De otro planeta De otro planeta No, en serio Ya un punto impresionante Dejadme opiniones abajo En los comentarios, chavales Yo la verdad es que Bueno Quería enseñaros esto Me parece impresionante Me parece una barbaridad Me parece algo Ilegal Algo Locura Algo Lamentable De ver en un juego así La verdad, eh La verdad, eh Toma Pokéball Que le ha lanzado este palo Nada, vamos a ver un Un par de De clips y demás Yo personalmente Me encantan ver esto Este tipo de vídeos Como digo El vídeo Lo tenéis abajo En la adquisición Pero realmente No está lo que He venido a enseñaros El día de hoy Simplemente Es una cosa Que quería enseñaros A través de este tío Tampoco se lo quiero copiar Y decir No, no Ha sido de Ha sido cosa mía Me lo inventa yo No, cuando lo he visto Este pago, ¿no? Entonces prefiero darle créditos ¿Vale? El vídeo Lo podéis ver abajo En la adquisición Canal también lo tendréis Abajo en la adquisición Y eso Simplemente, ¿no? La verdad es que Yo que sé esa Así que Eso realmente, ¿no? Nada, dejadme opiniones abajo en la adquisición Chavales Yo la verdad Es que ya no sé qué opinar Ya no sé qué decir Este juego cada vez me impresiona más Y cuando lo digo Y cuando reacciona a un vídeo Eh, pues bueno De este tío Como puede ser de otro De random moments Cualquier cosa Cuando digo que este juego Cada vez me impresiona más Es que no es mentira Es que no es una exageración Es que cada vez Que veo un vídeo de estos Este juego Me sorprende más Me sorprende más Impresionante Es que ya llega un punto, tío Y que No sé Qué buena, tío Me está jugando muy bien, tío ¿Cómo se cambia? Con el maestro ya no tenía bolas ¿Cómo se cambia? Buena Qué buena Qué bien lo ha jugado Lo ha jugado muy bien, eh Me ha gustado mucho Como lo ha jugado Emper Perdón, era, ¿no? No, Virtus Pro Perdón Que es el que está defendiendo Perdón Virtus Pro Nunca Nunca he visto un partido de ellos En el PSG La verdad Veo poco competitivo Y veo poco de PSG Uff Qué buen tiro, papá Guau Me alegra ver un club Como es Virtus Pro En R6 Tipo en competición de R6 Un club Que llevo siguiendo muchos años, tío Es un club que tiene ya muchos años Y me alegra verlo en R6 Yo realmente me pensaba que estaban hace mucho tiempo Y que ya no tenía ni equipo de R6 Así que imaginaos, ¿no? Así que nada Me voy a despedir por aquí, chavales Dejadme en los comentarios Qué pensáis, qué opináis Yo sinceramente ya no sé qué decir Ya no sé qué opinar Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos el próximo vídeo Vaya tela, por Dios Vaya, vaya, vaya tela